Impacto Guerrero. La prensa sudamericana elogió la clasificación de César Vallejo y analizó soberbio partido de Paolo Guerrero ante Sport Huancayo por la Copa Sudamericana. Así arrancamos con todas las novedades del mundo futbolero. Gol Viral te trae la ultimita información mi crack. El equipo de Roberto Mosquera, que venía de no ganar desde hace cuatro fechas en la Liga 1, ofreció un mejor semblante en su debut en el torneo continental y empujó a la visita hacia su área a partir de balones largos y salidas elaboradas. Sin embargo, si algo le falta a la Vallejo, es solidez defensiva y si bien el rojo matador no le generó mucho, sí le llegó en un par de ocasiones y pudo irse al descanso con el marcador a favor. En el complemento, el poeta volvió a mandar en el partido y acabó liquidando a su rival por demolición. A los 66, Paolo Guerrero hizo valer la superioridad local con un gran gol de cabeza, pero el VAR anuló la conquista debido a que el balón había salido del campo previo al centro de Alejandro Ramírez. Sport Huancayo parecía que respiraba tras el acierto del videoarbitraje, pero un mal despeje de Ángel Pérez y posterior rebote en el cuerpo de Joel Pinto le dejó el balón servido a Jairo Vélez que rompió el 0 a los 71. La Vallejo siguió creciendo tras el gol y a los 78 llegó el gol de la sentencia. Luego de una gran jugada colectiva, Jorleis Mena apareció sin oposición en el área para anotar el segundo y definitivo tanto del partido. César Vallejo se sumó a Deportivo Garcilaso como representantes peruanos en la siguiente fase de la Conmebol sudamericana y a cuyos rivales conocerán el próximo 18 de marzo cuando se sortee la fase de grupos del torneo continental. César Vallejo ya merecía el gol ante Sport Huancayo en la Conmebol sudamericana hasta que a los 66 minutos Alejandro Ramírez sacó un centro envenenado que Paolo Guerrero definió de cabeza para superar la resistencia de Joel Pinto. Depredador parecía que extendía su romance con las redes tras debutar anotando ante Cusco FC, pero luego de unos momentos de suspenso se ahogó su grito de gol. Y es que parecía que previo al centro de Ramírez la pelota había salido del campo y el VAR lo terminó confirmando momentos después. Paolo Guerrero salió reemplazado a los 85 y se quedó sin anotar con la César Vallejo en la Conmebol sudamericana. César Vallejo ganó 2-0 ante Sport Huancayo y logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa sudamericana. El compromiso nos dejó diversos pasajes entretenidos pero el complemento fue el que nos trajo las emociones a partir de los goles. El primer llegó gracias a Jairo Vélez quien aprovechó un blooper de la defensa de Huancayo. El segundo fue obra de Yorleis Mena. Es válido mencionar que Paolo Guerrero anotó pero el VAR anuló su gol. Todo lo que significa el impacto Paolo Guerrero además nos contará detalles pero es clave para los intereses del cuadro poeta, lo decíamos bien, significan 900 mil dólares ya el hecho de jugar la fase de grupos y a eso se le suma por partido ganado una cifra extra. Ahora en el trámite del partido se nota y era algo que conversábamos, no la sola presencia de Paolo no solo absorbe la presión sino genera un contagio enorme. Muy poco lo del cuadro de Wilmar Valencia, la verdad me sorprendió la primera mitad principalmente, luego los cambios trató de acomodarse pero una Vallejo que llegó en muchas ocasiones, el Gato Pinto tuvo una atajada providencial y luego de ello, bueno, el gol anulado que queda para la polémica, vamos a revisar esa pelota, realmente termina saliendo y un blooper, es el blooper de la fecha. Para mí sí, la trascendencia y el efecto Paolo empieza en la apertura del programa, nunca habíamos dedicado tanto tiempo a la ciudad de Trujillo en un partido así y luego el estadio y luego la convicción con la que hoy jugó Vallejo, en todo el año no jugó así Vallejo, o sea hoy fue un equipo distinto, ni siquiera en el debut de Paolo, que creo que todavía aún no había una armonía constituida, pero hoy yo no había visto en todo el año un equipo que sí quería ganar el partido, que quería asumir el protagonismo, que quería tener un rol importante, así que la verdad que el efecto Paolo da sus frutos en todos los niveles. ¿Despertó a Boca? ¿Despertó a ambos, no? O sea, lo que termina despertando a ambos... Para mí hoy estuvo despierto en todo el partido, pasa que el gato estaba re contra fino. Muy bien, Paolo, la verdad que... Y acá yo tengo que decir algo. La minaya no lo puede mirar. Sí, acá yo tengo que decir algo, honestamente. Si esto pasa en Liga 1, al lado otro se lo comió. Si esto pasa en Liga 1, se llame Vallejo, se llame Huancayo, se llame Alianza, la Última, se lo comió. No, a mí no, a mí no, a mí no, la verdad, no me convence. A mí no, muy rápido, la revisaron además. Hacieron la toma, ¿no? Pero sí, queda un poquito, pero para mí sí sale. No duda. Ya, pero... Hay una imagen que terminan poniendo... O sea, nadie fue y se lo comió al árbitro. Como ocurre en Liga 1. O sea, no es tanto un problema el arbitraje. ¿Qué me parece más? Una situación de los futbolistas nacionales, que pertenecen a nuestra Liga. Para mí es la de Japón, la de Japón en el Mundial, que hay una... nada, una cicatriz. No me queda 100% claro de que la pelota salió. Debería haber otra cámara. Una cáscara de pelota ahí. Es que no va a salir tampoco, ¿no? Es que no vas a tener una cámara en esa zona, ¿no? En mi línea de... Y acá esto es imperdonable. No, lo de Pérez es triste, te digo, porque es fortuito, ¿no? Es aso. Yo digo una cosa, más allá del blooper de Pérez. Si Pinto se queda en su arco y no... Sigue saliendo hasta la altura donde salió, yo creo que no pasaba nada. O sea, simplemente iba a ser un mal rechazo y listo. Mira la... Mal rechazo, pero mira la posición de Pinto. Es que Pinto quería ir a embolsarla. A embolsarla, pero apareció Pérez, la imagen de Pérez. Ahí le tiene que decir a su compañero, voy yo. Sí, ha habido un error de... Ha habido una falta de comunicación. Yo me quedo con algo, o sea... Con la tranquilidad que se le sienta a Paolo Guerrero hasta cuando ha hablado. A mí me sorprendió que diga... Veremos si me toca estar, ¿no? Como allanándose. Como allanándose. No solamente allanándose, sino que él ya ha comentado que tiene comunicación, digamos, bastante continua. Sí, consciente que tiene dos partidos nomás, ¿no? Es consciente, pero también Fossati dijo que necesitaba que... Claro, que la única condición que quería era que jugara y está jugando. Tenga que ocupar. Y mientras más juegue... Esa versión tranquila es la que mejor le viene, además, ¿no? Más calmo. Es un jugador que, por característica, le sobra talento. Tú lo ves tal cual, el giro en el eje, la forma en la que la baja, cómo va manejando tiempos incluso... ¿Y cómo manejan los compañeros también? No, lógico. Y los motiva. Así que, bueno, creo que Paolo cuando se va del partido, porque le comienzan a pegar, no vamos a poder disfrutar de su mejor versión. Así que hoy ha hecho un gran partido, y es cierto, ¿no? Vallejo no es que sea favorita, para nada, en la Copa Sudamericana, pero pelearán partido a partido como corresponde. Y ya lo van a ver, y ya lo van a ver con otros ojos también a nivel continental. No solamente a él, no solamente a él, en general fue un partido muy limpio por parte de Huancayo. ¡Qué tal salto! ¡Mete, qué bravo! Sí. No sé, en realidad, mira todo el compacto. Huancayo no tiene una sola chance clara. Oye, ¿acá no hay toma como la YouTube? No hay... ¡Ches! Ahora, tiran el centro, tiran el centro, y al principio pareciera como si la pelota lo fuera a sobrar, ¿no? Y que Paolo se va estirando y se va tirando para atrás y después vuelve a reaccionar. Sí, claro. Que primero salta, suspende en el aire, y luego hace todo el movimiento del torso y el movimiento del cuello para darle potencia al cabezazo. Es impecable, ¿no? Sí, sí, sí. No, técnicamente siempre es así. Mira, mira, esa es otra. Y como el movimiento también se queda así. No, es que ese blooper Pérez... Ahora, bien por Jairo, porque no renunció nunca a la jugada. Ese es ese empuje y esa convicción que me parece hoy la tuvieron y la contagiaron entre Paolo y Orley. Sí, totalmente. Para con él. Porque se desentendía un segundo de la acción de juego y la sacaba el gato. Muy bien lo de Bayón también, ¿no? Claro. La jugada previa, muy bien. Exactamente, sí. Una vez, debe haber sido la única vez que rompió líneas, ¿no, Bayón? La verdad que me gustó mucho más lo de la Universidad de San Vallejo. No siento que realmente vivió el partido con la tónica de Sudamericana. No fue solamente me hice con un rival que podría ser una fecha más de un torneo local. Y así ponemos fin al contenido futbolero del día de hoy. Gracias por seguirnos y ya sabes que esperamos tu comentario en la parte inferior. Nos vemos más pronto de lo que esperas, crack.